Hoy presentamos el primero de los 27 grandes proyectos y las primeras de las 150 medidas que anunció hace tan solo unos días Fulgencio Gil. Lorca tiene un déficit de limpieza muy preocupante, ya no solo en la ciudad, también en los barrios y, qué decir, de las pedanías. Limusa, además, es una entidad pública que a día de hoy carece de dirección política. La única modernización de maquinaria que se ha llevado a cabo ha sido la incorporación de tres camiones recolectores de basura en el año 2020. Tres camiones que el gobierno del Partido Popular, que Fulgencio Gil, dejó licitados, contratados y pagados con una inversión de 800.000 euros. Únicamente eso. No tengo que recordar aquí la limusa que recibió el Partido Popular en el año 2007, pero sí quiero recordar que a base de gestión conseguimos darle la vuelta y dejar la mejor limusa de la historia, saneada, moderna, con más personal que nunca y con inversiones ejecutadas y unas infraestructuras que han sido la envidia de medio país y un ejemplo para todos los municipios de la región de Murcia. Ahora mismo nos van a devolver una empresa que está en pérdidas, que hay que rescatar económicamente cada seis meses, donde los trabajadores han tenido que asumir personalmente el peso diario de la gestión de la empresa. Las medidas que vamos a aplicar a partir del próximo 28 de mayo. Primera medida, recuperación del modelo de gestión de limusa que priorizaba la ampliación de la plantilla, la modernización de la maquinaria y una administración eficiente para reinvertir los recursos que genera el centro de gestión de residuos en más y mejores herramientas para una Lorca más limpia. Segundo, ejecución inmediata de un plan de choque de limpieza que corrija la inoperancia e inacción de la dirección política en Limusa y que incluirá una limpieza a fondo de la ciudad, de los barrios y de las pedanías para que el municipio recupere la imagen que nunca debió perder. Tercero, activación de las brigadas permanentes de limpieza en pedanías. Con al menos 20 efectivos para prestar el servicio que necesitan los vecinos que dispondrán además de un teléfono y una aplicación de mensajería para comunicar directamente todas las incidencias. Y cuarta, recuperación de las campañas de concienciación pública que tan buena aceptación y resultados han tenido. Una de las mayores contribuciones que se puede hacer a las próximas generaciones es educar en limpieza y en reciclaje, una labor que mejora a los ciudadanos y beneficia al medio ambiente.